¡Suscríbete al canal! Si quieres que siga subiendo Slidespire diariamente, déjate un like, ¿vale? Déjalo en los comentarios y cómelo, ya, no, vamos a darle, va No, pero en serio, lo del like y lo del comentario, por favor, que ayuda un montón Y consejitos, ¿vale? Porque la verdad que está complicado Porque el hecho de que esté en inglés, sean modificadores nuevos y todo nuevo, tío Estoy como cuando empecé a jugar, ¿vale? Que no entendía ni la mitad de las cosas Hemos desbloqueado la ascensión con el guardián Alguien me ha dicho, me dio un consejo sobre cuando te lo pasas en acto 4 Hay un no sé qué nuevo, te desbloquea una skin En fin, me habéis dejado un montón de comentarios, he leído muy pocos Porque los leí anoche Y anoche no había tantos como esta mañana Pero tengo que volverlo a hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es jugar con el nuevo, con Hexaghost Y cuando juguemos, me imagino que desbloquearemos luego a este Sí, cuando completas un rongo de Hexaghost, desbloquearemos a este Y los probaremos todos, y luego pues iremos jugando con cada uno de ellos Ascensión, y lo que voy a hacer también es alternar entre el downfall y el estándar con mods ¿Vale? Hay un montón de mods, pero un montón Que si reliquias nuevas, que si bosses nuevos Reruns, o sea, una vez terminas el final Vuelves a empezar con todo lo que tenías Personajes nuevos En fin, hay una cantidad de mods Gente, se me ha abierto una puerta con este juego Que es increíble, porque estaba Un poquito quemado De, pues esto, ¿no? De los mismos personajes De Ascensión, está un poquito quemado de esto Por eso dejé de subir Slidespire, pero con los mods Me he devuelto la ilusión ¡Qué flipas! ¿Vale? Y tengo un montón de ganas, así que vamos a jugar con el Hexaghost, que es el que se pone en los fueguitos Es el boss del acto 1 Y... bueno, te imagino que tendrá sus cartas particulares Sus modificadores, sus cosas Strike, defender, y luego tiene Aplicar Soulborn Quemadura de alma, ¿no? Después de 3 turnos El enemigo pierde una cantidad de vida Equivalente a los stacks de Soulborn Hostias, esto es más o menos como el veneno, ¿no? No funciona como el veneno, porque el veneno te hace daño cada turno Y va perdiendo un stack Esto simplemente después de X turnos ¡Pum! Explota y te quita todo lo acumulado ¡Uf! Una build de esto puede estar muy tocho, ¿no? Soulborn con defender Ya lo estoy viendo Soulborn Con full defensas ¡Qué bonito el arte de las cartas, eh! Está muy bien hecho el arte de las cartas Tío, es que parece oficial Parece hecho por los propios creadores del juego Es increíble Eterio Vale, Eterio es que desaparece al final del turno Robas una carta Y advance ¿Qué es esto? Advance Activa la siguiente llama Ah, vale Activa la siguiente llama Si If it's ignited Extinguish it ¿Cómo? Es que, ves, hay cosas que no entiendo Pero bueno, me imagino que cuando lo juguemos lo veremos Eh... Y ya está Vale, tenemos lo de que los élites huyan Eh, perdón, los élites Los enemigos huyan Así que podemos ir a por élite, ¿verdad? Creo que eso no lo hice en la anterior En la rueda anterior Me debería llevar esto Por aumentarme la vida máxima Puedes escoger entre retract O advance Retract es Activa Tu llama anterior Pero lo de que es Ignite Extinguish it ¿Qué es esto? Eso no lo entiendo, eh Lo de If it's ignited Extinguished Ay, perdón ¿Listo? Aplica 14 Dame la llave La primera vez Que Que enciendas una llama cada turno Ganas 6 desbloque... ¿Puede ser eso? ¿Y cómo enciendo las llamas? Hasta luego Eh, huevo congelado Los poderes entran mejorados Eso está bastante bien Hostias Bomba viviente Aplica 5 soulboards La próxima vez que el objetivo Detone un soulboard Le afecta a todos los enemigos Esto es bueno, eh Para más adelante Eh, descarga No sé qué Aplica 5 soulboards Repite Ah, repítelo por cada Eh... O sea La llama Que hayas encendido, ¿no? Hostia Si has encendido 5 Pues la aplicarías 25 Esto es un poquito Para mid-late, ¿no? Del combate Head crotch Cuesta 3 Haces 20 daño Y el daño es incrementado Por cada soulboard Que tenga el enemigo O sea, si el enemigo Tiene 30 soulboards Le hace 50 Por ejemplo Pero claro Aplicarle 30 soulboards Te hace falta un mazo entero De eso Y luego esta Como única carta de ataque Por ejemplo Es muy complicado Esto yo creo que ahora No lo veo Living bond Puede estar muy bien Ahora, eh Mejorar una carta De hecho, ¿puedo mejorar esta? Ah, esto se extingue Pero este no Venga Vale, la versión mejorada Es que no se extingue Eh, ¿qué es esto aquí arriba? Ahora vemos lo que es Eh... Paso adelante, ¿no? Haces ahí de daño Si esto activa No Vale Si la flama activada Está extinguida No Está encendida A ver, un momento Activar De active Ghost flame Vale La llama activa Puede ser encendida Por... Fuf, que complicado Tío, ojalá estuviera en español Es que la verdad Se me da bastante mal Traducir esto Ignite, vale Ignite, o sea Encender Puede ser Dice Activa el efecto de ignición Descrito en la llama Fuerza Que se encienda La llama anterior Head shield Eterio Gana 5 de bloqueo Incrementa todos los soul ¿Cómo? Incrementado por los soul De todos los enemigos No va a llevar nada Porque no entiendo un carajo Luchar Useriza las 3 cabezas Oh, ya me acuerdo De la cabeza esta No, no, no No, no Lo que puedo hacer Es eliminar Mejorar Transformarme Me puedo mejorar Esto Para que aplique 14 O puedo eliminar Puedo eliminar ataques Vale la pena Eliminarme ataques Podemos intentar Hacer una build De soulborn De esas Vale Podemos ir por la izquierda Que hay dos hogueras Por lo cual puedo romper La llave roja Vale, que es esto Searing ghost flame Activo Ignite When two attacks Are played Ah, vale La llama Se enciende Cuando juego dos ataques Ignición Cuando enciendas Aplicas cuatro soulborn Y al final de tu turno Si esto esta activado Avanzas a la siguiente ghost flame O sea, yo hago así Así Activo el ghost flame Al final de tu turno Is this is ignited Ah, vale, vale Si tengo encendido uno Avanzo a la siguiente, ¿no? Y esta me pide Con dos habilidades Oh, amigo Vale Lo vamos entendiendo Avanza Espérate Vale, vale Esto que hace Dice Activa la siguiente ghost flame O sea, activarías esta, ¿no? If it's ignited Extinguish it Eso último sí que es lo que no entiendo ¿Veis? Ahí no entendí que pasó Vale, dos habilidades Ahora tengo que jugar dos habilidades Ah, vale Tenía que jugar una sola Porque ya había jugado una La siguiente me pide dos ataques Entonces esto Pero lo de If it's ignited Extinguish it Extíngela Dos ataques Living bomb Buah, el daño que se va a comer este tío, ¿no? ¿Cuánto le queda? En un turno pierde 23 de vida Vale, la siguiente llama pide un poder Vale, no he conseguido entender eso Si esta carta es exhaust O sea, agotada Activa su efecto Ganas ocho bloqueos Robas una carta Has ocho de daño Y si esto activa un ghost flame Vale, si esto activa Ah no, perdón Si el ghost flame activo Está encendido Fuerza su efecto Eterio, roba dos cartas Todas las cartas en tu mano Se convierten en etéreas ¿Por qué? Me voy a llevar esto Para intentar entender, ¿vale? Gente, yo lo siento Soy malísimo No entiendo nada Lo siento Vale, voy a romper el rubí Me da uno de fuerza Lo cual está bien Y vamos a forjar esto Creo que no debí tener esto en mano, ¿eh? Porque esto lo que hace Espera un momento ¿Qué ha pasado? Hace un ser de daño Vale Si la llama Activa Está encendida Fuerza se Uff, chavales Que no entiendo nada, ¿eh? Sé que ahora mismo estaréis desesperados Estaréis Dios mío, Henry Qué tonto eres Lo siento, gente Es que no estoy entendiendo Vamos, ni papa Vale Vale, le voy a quitar 22 El siguiente es con dos ataques, ¿no? Uno No tengo poderes, creo ¿Puedo matarle? Vale, le voy a matar Perfecto Punta de pluma Time Warp Eh, poderes, poderes, poderes Cada vez que avances Ganas tres de bloqueo No está nada mal O sea, avanzar es avanzar A la siguiente llama, ¿no? Si el enemigo tiene un Solbor Ganas cinco de bloqueo Guau, esto es buenísimo Y esto es Haces cuatro de daño Y cada vez que avances O retrocedas En la llama Regresa esto De tu pila de escarte A tu mano Vaya, el poder El poder sobre todo Para activar la llama ¿Vale? Piel de estrés Vale, reliquia ¡Uh! Hucha de Mau Eso es muy bueno, tío Eh... No voy a ir a la tienda Básicamente para seguir Stackeando hucha Pociones Bronce líquido Tengo un montón de reliquias, tío Vale Entonces Tengo que hacer dos ataques Para activarlo, ¿no? La primera llama Bueno, igual tenía que haber tirado esto primero Ganaba tres de bloqueo, creo ¿Qué tiene aquí? Espérate Solbor En dos turnos Pierdes ocho de vida Vale Tengo que hacer dos habilidades ¿Ves? Avanzas a la siguiente Cuatro Cuatro qué Ah, vale Avanzas a la siguiente Si está encendida Extínguela A ver Voy a entender este juego Con vosotros Juntos, ¿vale? Yo intentaré Intentaré entender esto Con vosotros Vale, se va a morir ya Pero para activar esto Me hacía falta dos ataques Pum Esencia de hacer No está nada mal, ¿eh? Pues me quito las espinas No, las espinas no ¡Ey! Espada de la noche Cuando activas un God's Flame Que no está encendido Ganas una energía Firestar Firestar Hace cinco daño Aplicas Replicas cinco Soulborns Eterio Si te daño Si tu mano contiene Alguna carta etérea Hace siete más Uh, había una carta Que transforma toda la mano En etéreo ¿Se acordáis? Vale, vale Ignited Significa encenderla ¿Vale? Con los requerimientos Que te pide Y el efecto de ignición Es la del de la llama Entonces Si Si la llama Actual No está encendida Gano uno de energía Y hago once Me voy a llevar esto, ¿eh? Strike Strike Entonces Mi llama Actual Es esta, ¿verdad? Por lo cual Esto ganaría uno de más de energía Vale, 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 vale Vale, vale, vale No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil No es tan difícil Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo Haz ese daño Y retract Baja atrás En la llama anterior ¿Vale? Bueno, no, retract Significa apagarla, ¿no? Activate the previous ghost flame Apagarla Para volverla a activar Supongo Uf, que complicado Gana 5 de bloqueo Por cada llama encendida Esto es muy bueno Mejor una carta actual En tu mano Si el enemigo tiene soulborns Aplica 7 Las dos son muy buenas O sea, si ya tiene soulborns Le aplica 7 Y además 7 más Hostia Serían 20 soulborns Por uno de Pero eso sería defensa Por cada Ghost flame Que tengo activa Si tengo activa 2 Pues ganaría 16 Claro, mejorada Claro Me va a llevar esto, ¿eh? Tengo punta de flecha 24 Le meto 24 al bobo este 24 y 12 Son 36 Perdón Vale, activo Esto aplicará Oye, ¿y la armadura por qué? Porque gana armadura Ah, vale, vale, vale Por cada llama Ok, ok, ok La primera vez que activo una llama Cada turno gano 6 Vale, 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 vale Entonces puedo aplicar 5 El bobo este Avanzo a la siguiente Gano bloqueo Me defiendo y le pego Ah, pero sigo aquí Vale, ahora avance a la siguiente Que me pide Dos ataques Bueno, pues ya está muerto, ¿no? Vale, vale Me está gustando el personaje Lo que pasa es súper complicado, tío Me podría llevar otro stick de fire E irme quitando los defend No leí las otras cartas Soy un poco ansioso Vale, no tienes reliquias Solo la lámpara Y el atrapasueños Bueno, y la bolsa de preparación Me va a hacer 13 de daño ¿Por qué me vas a hacer 13 de daño? Cabrón ¿Esto qué hacía? Ah, vale Que afecta a todos los enemigos y tal, ¿no? Vale Vale, un momento Si la llama activa Está encendida Ah, vale Fuerzo el efecto, ¿no? Entonces Ah, no puedo activarla Si lo hago no hace nada esto Vale Tendría que estar encendida Me pongo espinas Vale, se lo ha metido doble ¿Habéis visto, no? Se lo ha metido doble Por el efecto de la carta Vale, 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 vale Ok Tengo que hacer dos habilidades, ¿no? No tengo dos habilidades El poder no lo voy a usar todavía El poder Quiero usarlo aquí Guardillazo Voy a tirarme esto, tío Avanzas a la siguiente Una habilidad para ser jugada ¿Se puede hacer esto? La enciende y avanzo ¿No? Esto me pide dos ataques Por lo cual puedo hacer strike Me va a hacer 15 de daño 7 de bloqueo por cada ignited Tengo dos Por lo cual puedo hacer uno ¿What? ¿Por qué me ha dado uno solo? Tengo dos encendidas Ganas 5 de bloqueo ¡Ah, no, no, no! Ganas 5 Vale, vale, punto Por cada Llama encendida Mejoras una carta en tu mano ¡Uh! Yo pensaba que era X armadura Por cada llama No, no, no Lo leí mal Por cada llama Te mejora una carta Coño, pues no está nada mal Joder, pues no está nada mal 27 de soulboard Vale, un ataque Doble Y encima tengo poder Pero Inactivo ¿Por qué no ha avanzado? Ah, vale Al final del turno avanza Al siguiente Vale, vale, vale No voy a usar el poder todavía Voy a usar este Al final del turno Al final del turno Vale Activa la siguiente Llama ¿Qué pasa si la uso ahora? No me ha venido el poder, ¿no? 22 de daño A ver Igual Living Bond era mejor, ¿no? Vale, ahora tengo el poder Me ha dado 4 de bloqueo ¿Cómo puedo ver? ¿Qué significa esto? Me ha dado 1 de fuerza Y 4 de bloqueo Pa, 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 pa Speedrun Cuando avanza Gana 3 de bloqueo Vale, es verdad Y ahora esto es Con 2 ataques ¿Qué le hace? Vale, le meto Ignition ¿No? Vale ¿Puedo meter 2 strikes Y sobrevivir? Me va a hacer 16 Si le meto con 16 Se me activa la llama Pero me va a pegar de 16 Sobrevivo, ¿no? Vale, sí Y bloqueo todo Por la defensa de esto Vale, y el último es Le hago 24 de daño, ¿no? Si gasto 3 de energía He gastado 2 Living Bond Hostia, es complicado, ¿eh? Es un poquito complicado El personaje Empower Además está mejorado Gana 9 de bloqueo Y 2 de fuerza Reemplaza la llama actual Con una llamara Bolstering Con una llama Bolstering ¿Qué es una llama Bolstering? Por cada carta En tu pila de exhaust Esto es muy bueno, ¿eh? Con una mano etérea Con un mazo de etéreos Esto es bueno Todos los enemigos Pierden vida Igual al número de De O sea, vida En función de su soulboard No está mal Me va el Empower este Uy, ¿qué es esto? Xanathos, Icy Charm Ganas 1 de energía Al principio de tu turno Los soulboard Tardan 4 turnos O sea, en lugar del soulboard Activarse a los 3 turnos Activa a los 4 Me lo va a llevar, tío They have reached the city Vale, vale, vale El personaje es complicado Pero se va entendiendo Al menos yo lo voy entendiendo Más o menos, ¿eh? Vamos a ir por aquí Vamos a forjar ¿Qué podemos forjar? ¿Podemos forjar esto? ¿O esto? No, 8 No 15 de daño Puedo elegir entre retroceder Es que ¿Cómo se juega el retroceder? Mejorar esto, yo creo No, me mejoró los defender Bueno, realmente da igual Lo que me mejore, ¿no? Mejorar esto Esta carta me está mejorando la mano Vale, a ver Dos ataques Creo que voy a morir aquí, ¿eh? Os lo digo Vale, tenía full defensa El cabronazo Voy a tener que jugar esto Vale, me cargo a uno Voy a comer treinta y pico, ¿no? Joder Au Vale, buena punta de flecha Esto lo... Ey Bolstering Ah, el bolstering Esta... Esta... Esta llama Esta llama que hacía No me acuerdo Me la ha cambiado por la que me da Cuatro de armadura Y una de fuerza La activo con... Un poder Espérate Pero, ¿exactamente qué me da esto? Me da cuatro de defensa Y uno de fuerza, ¿no? Ah, bueno Cuando se activa Ganas cuatro de bloqueo Y uno de fuerza Ok Estoy aquí, ¿no? Aún no he llegado a esta Ok Pues puedo tirar float Para avanzar Ok Y esto lo activo Con dos ataques No tengo dos ataques Qué pena Pero bueno, puedo mejorar... Espérate, ¿puedo mejorarme? Ey No puedo mejorar A la fuerza del strike Por favor Ah, pues mira Me mejor... What? Me mejoraron las dos Ah, me mejoraron las dos Porque tengo dos llamas activas Grande, Herrier Eres un poco imbécil Pero vale Vale, son 15 de daño Vamos a matar al pequeñín Hemos activado el otro Vale, soulborn Eh, puedo matar al pequeñín De hecho tengo que matar al pequeñín Vale, tiene el living bond de 37 ¿Puedo meterle más? Sí ¿Y qué hacía el efecto? Ah, vale Que afecta a todos 12 por 3 son 36 Eje Cuidado Crack Esto me mejora todo Así que Full defensivos Let's go Vale, me mejoré casi todo, tío Esto es con un poder No tengo poderes Ya los usé ¿No? Sí, ya los usé No puedo activar Me hacen falta más poderes, eh Vale ¿Ahora qué pasaría si yo avanzo Sin haber activado Sin haber encendido esta? Ah, se queda ahí, eh Se queda ahí Avanzas a la siguiente Que se activa con dos ataques Strike Oh, mama Lo vais entendiendo, ¿no? 12 por 3 Vale, puedo hacer todo, ¿no? A este tío Me va a pegar de bastante Me ha apagado todas las llamas Es una pena no haberle matado Bueno, no he matado a nadie, realmente Qué paliza me ha dado No tengo nada de ataque en la mano Está muerto Explota y los mata a todos Pum Vale Botas aladas está guay, eh Eh, que quiero esto Si tienes soulboard, la aplico más Pues... Hoguerita, ¿verdad? Hay que curarse Ay, podía haber saltado otra hoguera Con las botas aladas Soy un poco tonto Vale, Living Bond no funciona con este tío Pero bueno, le quito dos, eh Del tir y le quito dos Vamos a guardar el poder Strike Vale, avanzamos al siguiente Que es con dos habilidades Habilidad Y voy a guardarlo Bueno, no creo que llegue Así que lo voy a tirar de una vez 10 de daño Pum Habilidad Toma Mejoramos Y pegamos Vale, me está molando mucho este personaje, eh Muchísimo Mira, si tienes soulboard Le aplico 14 Puma, ya Esto es con dos ataques, ¿no? Ah, pero no tengo ataques Bueno, mejor los defender Porque me va a pegar de mucho Lo de avanzar y retroceder Es precisamente por lo que nos pasó antes De que como no tenía poder Digo, pues avanzo el siguiente ¿Entendéis? Y activo el siguiente Pero, por ejemplo Si me pasa eso Y quiero volver atrás Porque me gusta el efecto de atrás Por ejemplo Bloqueo y fuerza Digo, pues vuelvo atrás Está guay, tío Está muy guay eso Puedo matarle, ¿no? Vale Advancing guards Ganas 11 de bloqueo Avanzas Eso es muy bueno, yo creo, eh Valoguerita Vamos a seguir descansando Eventos Eh, pierdo 7 de vida A cambio de ganar Primer sello ¿What? Eterio Sello Al principio del combate Curas 7 Segundo sello Al final del combate Ganas 8 de oro adicional Tercer sello Sello Eterio Al principio Al final del combate Ganas una carta Recompensa adicional Y cuarto sello Al final del combate Ganas una poción extra ¿What? ¿Esto de los sellos? ¿Te imaginas? Igual al tener los 4 sellos Activos en un combate Te da algo Al final bastante tocho Dame el sello De la vida ese Para curarme Uh, cofre gordo, eh En la pantalla Recompensa de cartas Tienes una carta adicional Ah Voy a llevarme mejor La reliquia Yo creo Está la llave Dos ataques, ¿no? Pues Este Mira el primer sello Un mal Avanzamos al siguiente Soulboard Es habilidad Nos activa esto Defender Le pegamos Me tiró el sello Me quedan más poderes, eh ¿Esto qué era? Ah, lo del Dase, ¿no? Ataques Strike Bueno, bomba viva Podría avanzar al siguiente Que el siguiente se activa con poder ¡Ja, ja! Como juega, eh Este jugador Bueno, todos esos Dase Que me estoy poniendo Son un poco estúpidos 16 Pues Soulboard Y voy a comer Una hostia bastante importante Ring bomb Strike Te mueres Y enciendo Y ganó fuerza ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Eh, lluvia de Lluvia de Ember Son llamas, ¿no? Algo así Haz 5 de daño Y aplica 5 Soulboard A un enemigo random X más una vez No está mal, eh Esto no está nada mal, eh Retener Añades una carta de poder A tu mano Cuesta ser hasta que es jugada Esto está muy bien Obtienes el libro Ah, uff Voy a perder Voy a perder un montón de vida Bueno, me da igual Buah, el Necronomicon Uh, uh, uh El primer ataque Es jugado cada turno Que cuesta 2 o más Tenemos ataques de 2 Hostia No tenemos ningún ataque de 2 Ah, sí, este Filo a la noche Menos mal La espada de la noche Vamos a romper el zafiro Que nos da 10 de vida máxima Y vamos a descansar Vamos a cambiar Eh, cambia todos los golpes Por mordidas No, gracias 50% de perder el 24 HP A cambio de ¿Cómo, cómo, cómo? 50% Pierdes 24 de vida O Ganas 200 almas Y con un 25% De posibilidad de perder 12 de vida Pero a cambio de ganar 100 almas Voy a darme esto ¿He ganado? ¡He ganado! Vale, pues la tienda, ¿no? ¿Le podremos ganar a este? No, ¿verdad? Me falta una carta de ataque, coño Para poder activar esto No me jodas Poner el primer sello ¡Ay! Lo he hecho al revés Un momento Gente, lo siento Quiero hacer las cosas bien, ¿vale? Para entender al personaje Ahí tenemos un combo bastante guay Y le acabo de cagar Que flipas Mirad Sustituyo este Por el que se activa con poder Entonces me tiro el poder Y lo activo ¿Entendéis? Vale Quería hacer eso realmente Mira, además Esto está activado Lo esfuerzo Y gano de nuevo Uno de fuerza Bien Quería hacer el combo bien Gente, lo siento Vale, ahora le pegó jugosamente ¿No? Ah, pero espérate Esto me activaría Pero salta al siguiente Aun así la activa Aun así la activa Saltea a la siguiente Pero aun así activa a este Porque era la segunda habilidad El Necronomicon Uf, que paliza, papá Se va a bufar Y se va a pirar, ¿eh? Esto es como un poder Pues tenemos poder Perfecto Tenemos un montón de fuerza La bomba creo que no le va a llegar a explotar No le va a llegar a explotar Ni de coña Strike Lo hice al revés Tiene que haber mejorado las cartas primero Y ahora se va a pirar el cabronazo Esto no hace falta No hace nada Esto no mejorará todo Esto es con dos ataques Pero tengo dos ataques Voy a avanzar al siguiente Que es gastando tres de energía Al principio de cada turno Ganas dos de fuerza Y pierdes fuerza equivalente Ah, no Pierdes esta fuerza Cuando avances o O O retrocedas Bueno, pero ya Ya se ha pirado Me hubiera gustado Poder hacerle un poquito más de daño Pero bueno Tenemos un montón de dinero, ¿eh? Casi la voy a omitir Danza demoníaca, ¿no? Es innata Por lo cual aparece en la mano Al principio del combate La primera vez que Te retractes en un turno Ganas uno de energía Y robas una carta adicional Retract Activa la llama anterior Voy a la lámpara You're mine ¿Qué es esto? Esta es una carta del collector Remueves todo el bloqueo Aplicas tres debilidades Y tres vulnerables A todos los enemigos Coño Esta carta no es mala Para nada, ¿eh? Lo que voy a quitarme es ¿Qué me debería quitar, gente? Me voy a quitar un defend Me he huo fundido Me hace falta Todos los enemigos Pierden vida Equivalente al soulborn Esta carta no es mala Esta carta no es mala, tío Esta carta es bastante buena, ¿eh? Y encima Si la mejora no se agota Lo cual es bastante tocho Eterio Afterlife ¿Qué era Afterlife? Ah, vale Que si se agota Se activa el efecto Te voy a quitarme esto, tío No, pero no sé Vale, ya está No sé si he tomado las mejores decisiones Creo que no ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Vale Aún tengo dos stacks De esto, ¿eh? De las botas Vale, a ver Ataques Pim, pam Doble además Aquí vemos esto Podemos avanzar Eh... Volvemos a activar Los cuatro stacks Le aplicamos catorce Un poder Ganas dos de destreza Y pierdes uno de fuerza Vale, tengo una fuerza ya de base Por la rubí No, déjalo ahí No me interesa Cada vez que avances Ganas tres de bloqueo Venga Vale, debería tirar esto Avanzar, ganar bloqueo Ya me bloqueo todo O casi todo Living bomb Tengo que dar dos ataques Pero no tengo ¿Tengo poder? No tengo poder No me quedan poderes No me quedan poderes Mierda Pues el empower Ah, vale Me queda este poder Nada, tendré que tirar esto Y... Strike Se activa con el necronomicón Con la mirada confundidora Mira, strike doble Pum, pum Defend Defend Avanzo Estoy en el poder Avanzo para ganar bloqueo ¿Vale? Y poder defenderme de todo Vale Strike Poción de destreza Me gusta más que la vulnerable Eterio Hace 18 daños Si esta carta es agotada Añadas un shadow strike plus A tu mano Que hace 18 y agotas ¿Me llevo otro speedrunning? No, no, no vale la pena Uff Tres polletes de estos Cuidado, eh Me falta una carta de ataque Para activarlo Pues nada Tendré que hacer esto Dar una hostia Aplicaremos esto De hecho, ¿puedo hacer esto? Y hacer esto Que creo que es mejor, ¿no? Mira, con dos habilidades Haremos 8 de daño Vale Así le tenemos jodido ya Me falta esto Ok 20 de daño Aquí Cartas y Ghost Flames Aplican dos más de Soulborn Bueno, está nada mal Wow, eso topé Vale, este en dos turnos se muere Así que no voy a invertir más en él Tengo que tirar esto Espérate, tengo que tirar el primer sello Tengo que jugar dos ataques Pero primero tengo que jugar esto Vale, hacer strike Strike Activarlo Perfecto Voy a tirar un defender He perdido el sello Pero bueno Este va a morir Este va a morir ¿Qué toca hacer? Activarme un poder Ah, y no me quedan poderes, ¿no? No me quedan poderes Pues toca avanzar, entonces Y este es con dos ataques No me quedan ataques ¿Y si avanzo? Con energía Tampoco tengo para gastar toda la energía ¿No? A ver Mmm ¡Más juego! Ese todavía le queda para morir ¡Va, va, 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 va ¡Pum! Bien, 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 bien Voy entendiendo, ¿eh? Ganas 5 intensidad Y la intensidad incrementa el daño Las quemaduras Y el bloqueo aplicado por las Ghost Flames Y cada turno pierdes X más un ¿Cómo? Lucidating, X más un turno Ah, ganas 5 intensidad Que luego las pierdes Después de X más un turno No está nada mal Pero, no sé No sé Vale Eh, los bosses Siempre tienen las mismas reliquias Os dais cuenta Siempre tienen las mismas Vale, se va a poner como agua Y me va a meter un golpe Pues Yo te voy a meter un Echo Strike No, espérate Ahora sí Porque lo activo doble Perfecto Me gustaría avanzar Dos habilidades Habilidad Habilidad Y defender Vale, perfecto Hemos avanzado un montón Yo aquí me voy a tirar destreza Y me voy a tirar espinas Vale, tengo que hacer dos ataques, ¿no? Esto lo juego doble por el Morelo Por lo cual son dos ataques Pum Pum Activamos Y voy a guardar poderes Voy a guardar poderes para este Vale, tenemos un poder aquí ¿No se ha activado? Eh, cada vez que enciendes una llama Aplicas tres quemaduras A un enemigo random Vale, perfecto Pum Activo Soulworm Defensa Bueno, ya tiene suficiente defensa Voy a haber atacado Esto es con dos ataques Bueno, tengo dos ataques, tío Strike No voy a avanzar Aunque debería, ¿no? Porque me va a pegar de mucho Me va a pegar de 30 Hmm, pierdo el seyoterio Creo que no me quedan poderes Creo que me he gastado todos los poderes Sí Me los he gastado todos Bueno, a ver Si gasto tres de energía Me falta un ataque, tío Ah, no, coño Pa, 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 pa Que poquito quita eso, ¿no? Quita muy poco eso Dos ataques Vale Strike Haunting Bien Bien Living Bomb Sear Ok Voy a comer daño He comido bastante daño ahí, ¿eh? Dos habilidades, pues Habilidad, habilidad Sear De nuevo 5 por 5 son 25 Pues toca hacer esto Le triggeré eso otra vez Y metí un defend 70 de Living Bomb Tiene Tiene 70 de Living Bomb Pues le meto más 75 Con dos ataques Le activo más Living Bomb Avanzo Esto es un poder No tengo para el poder Bueno, está muerto, está muerto Qué guapo, tío Ah Eh, Exa Level ¿Qué es esto? Es innata Al principio de tu turno ganas uno de intensidad Eso es muy bueno, eh Astrolabio 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 podría transformar cosas que no necesito Como los defend Casa diminuta Creo que voy a quitarme los tres defender, eh Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado Here and now Que es un poder innato Al principio de cada turno Gano dos de fuerza Y pierdo fuerza Cuando avanzo O retiro Retiro Cuando voy para atrás Pero esto es la hostia Porque gano dos Al principio de cada turno gano dos Pero claro, luego lo pierdo si avanzo Mmm, cuidado, eh Me ha dado Tren Power Y me ha dado Shield of Night Judo de la noche Cuando activas una Ghost Flame Que no está encendida Ganas uno de energía Buah, chaval El más allá Vale, este es el último El último piso, eh ¿Qué podemos forjar? Podemos forjar esto Para que cueste cero siempre Vale, puedo activar esto Gano dos de tres Y pierdo uno de fuerza Me da igual La intensidad Vale, avanzamos Vale, gano dos de fuerza Por haber avanzado Dos habilidades Pues esto Ok Si avanzo Pierdo la fuerza, eh Voy a bajar los atos a 32 Para que la Living Bomb les mate Vale Vale No quiero avanzar Así que lo dejo ahí Escudo de la noche Si no está activada Mi flama Mi llama Gano 16 Y uno de energía Está muy bien Pues Living Bomb Esto le hará daño a todos Con 37 Y el primer sello Vale, perfecto Vale, van a explotar ahora Nos deberían morir, ¿no? Bueno, este no Este se va a quedar nada Pero lo que voy a hacer es Vale Puedo ponerme esto Para que se transforme en poder Activarlo Y ya está Este debería morir ahora Ahí está Vale, buena, mis panitas Ectocooler ¿Qué es esto? Escoge entre una de tres cartas etéreas De cualquier clase Y los pone en tu mano Gana tres de intensidad No me hace falta Vale Joder Dos eventos seguidos Dos combates Qué fumada, tío Vale Ganando intensidad La fuerza Y ya está Ganamos intensidad Incrementa el número De soulboard Bloqueos Y daño Pues que hacen Las cosas estas, ¿no? Vale Pues vamos a hacer Un sigar aquí Hacemos un No, no vale la pena, ¿no? Vale Vale Primer sello Activamos esto Avanzamos Igual lo hice Al revés Lo de avanzar Esto se activa Con un poder Voy a pegarle Se queda uno De vida Voy a pegarle Prefiero comerme siete Ahora Lo activo con un poder Living bone Sear Vale Y este morirá Phantom Phantom fireball O sea Daño Si el enemigo Tiene soulboard Detónalos Me gusta I like it Vale El comerciante Vale Ganar intensidad Esto es Dios Esto también es Dios Vale Lo he hecho un poco mal Creo que lo he jugado Bastante mal Tengo dos habilidades Vale Creo que lo he jugado Bastante mal No os voy a engañar Necesito dos ataques No tengo dos ataques Tengo muy poquitos ataques Tío Vale Se va a pirar No vale el soulboard Contra este tío Nah Se pira ya No le he hecho casi nada de daño La cuchara Para que no se agoten las cartas ¿No? ¿Qué cartas se agotan? ¿De mi mazo? Time of need Voy a ir versete a Yuzu Para que no me salgan combates aquí Eh No thanks Dios ¿Cuántos pisos quedan? Obtení una reliquia rara Luchando contra mí mismo Venga Te lo voy a explicar Vale Dame intensidad Reemplázalo con un poder Perfecto Ahí estamos Vale Hay dos habilidades Que va a ser Esto Y esto Vale Se enciende Avanzamos Dos ataques Strike 7 por 6 What? Avanzamos Me defiendo un poquito ¿No? Ah Pude haber tirado lo incoloro Tío Igual me hubiese salido ahí Esto es con un poder ¿Tengo poder? No tengo poder No me vale nada Nada de esto Si esta carta activa un God's Flame Déjala ahí Ah vale Si la llama activa Está encendida Aplica 15 Soul Wars Déjalo ahí Entonces Bueno esto no se agota ¿No? Tengo que usarlo Para que me se agote Precisamente Tenía que haber jugado eso primero Para que me mejorara las cartas Estoy cometiendo Una cantidad de errores Increíbles Vale Poder Etérea Cuando juegues una carta etérea Hace 5 daños un enemigo al azar Bueno Nos vale para activar esto El Speed Running Creo que lo voy a guardar Esto tengo que usarlo Porque es etéreo Vale Ahora dos ataques ¿Puedo tirar dos ataques? Vale Strike Strike Living Bomb Haunting Buenísima Y lo voy a aguja No está mal El Kunai Cuando juegamos tres ataques Ganamos una estresa Vale No está mal ¿Qué era este evento? Ah vale Lo de que no pierdo nada ¿Por qué? Porque no perderé nada Vale Descansamos Voy a saltar a esta hoguera de aquí Vale Me mejoro esto Y ahora tenemos Varios eventos En los que no habrá En los que no habrá nada Que nos moleste Y podemos llegar al boss final Supongo Vale Intensidad Le pegamos Da un Tineco Aplicamos Sear Y vamos ganando Cada vez que avancemos Cada turno ganamos dos Pero si avanzamos Perdemos dos Vale Doble habilidad Si tienes soulboard Se las detona Si tienes soulboard se las detona Pero no tengo dos ataques No No tengo ataques De hecho en la mano Tendré que activar el filo de la noche El espada de la noche Y creo que tendré que avanzar Supongo ¿No? Bueno Puedo cambiarlo por un poder Y activarlo Ganar bloqueo Y avanzar Y avanzar Lo activamos Perfecto Y ahora nos pide Este nos pide Dos ataques ¿No? Vale El siguiente son dos ataques De hecho puedo avanzar ya Si tengo dos ataques Y un sello Que tengo que activarlo Y me va a pegar de bastante Bueno 17 No es tanto Pero Son 17 Que duelen mucho Vale Aquí hay que hacer esto Hay que jugar esto Y con esto Le quitamos toda la fuerza O activamos el sello ¿Qué es esto? Avanza A ver Retract Vamos atrás de nuevo Jajajaja Vale Se muere Que guay Una carta incolora El despertado Ganas uno de fuerza Al principio cada turno Voy a llevar esto Está también la carta Del boss este Que tira el hiper rayo Tira 150 almas Gana 10 de vida máxima Oh que bueno es esto ¿No? Se las voy a dar todas Total Ya no voy a utilizar las almas Vale Esto Esto también No tengo dos ataques Una pena Living bone Se lo voy a poner a este Y Debería avanzar No, ¿no? Nah Vale Strike Vale Así muchísimo mejor Vale Dos habilidades Me gustaría Me gustaría Poderle meter más Rollos a este ¿Sabes? Bueno Voy a comer hostia aquí Vale Sear Ah Tiene que haber jugado esto primero Para encer Bueno, da igual Puedo avanzar Dos ataques Bueno, pues tengo esto Y tengo esto Es que poco Vale, puedo hacer esto Puedo darle un strike de 28 Y ya está No está mal del todo Siete daños Siete soulboards Esto es bueno Esto es un ataque, ¿vale? Con Necronomicon Aplico un montón de soulboards Eso está muy bien Vale, a ver Tontín Primero Exa level Corrupt gore ¿Qué es esto? Remueve todos los orbes del enemigo Vale Esto lo vamos a jugar también Strike Y ya está El primero está cargado ya Avanzamos Vale Hostias, cuántos orbes Y se va a poner más Vale Esto, por supuesto Que además es una habilidad Nos viene muy bien Mejoramos Activamos Perfecto Tengo 28 de defensa Por lo cual no me preocupo del daño Puedo tirar un strike Y mejorar estas dos Se mejoran Perfecto Por cero Ok Dos ataques Lo he jugado mal este turno Lo he jugado súper mal Lo he jugado súper mal Vale, tengo que jugar en power Lo activo Lo mantengo Y lo podría volver a activar Con el sello Vale Y ahora podría meterle Una buena castaña Bueno, pero Sear Y phantom Vale Un buen castañazo De hecho Tendría que haber aplicado terror Tendría que haberle aplicado terror Antes del castañazo ese Vale Vale ¿Qué me interesa más? ¿Tirar dos veces esto? O tirar Espérate Lo primero que voy a hacer es meter terror Asteroides ¿Qué me interesa más? Meterle 40 Soulboards Creo que sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Haces 4 de daño Y aplicas 4 soulboards A un enemigo 5 veces Oh Le he hecho 17 por 5 Y luego 17 por 5 Otra vez ¿Cuánta fuerza tenía yo acumulada? ¿What? ¿Qué pasada? Se ha roto el núcleo ¿Qué pasada? Me encanta este personaje Me ha encantado este personaje Regalo de las profundidades ¿No? Algo así Injugable Eteria Afterlife Vale Hay que extenuarla ¿No? Cuando una carta Eteria Es agotada Robas una al siguiente turno No, no está nada mal en verdad Injugable Eteria Afterlife Ganas uno Y robas una carta al siguiente turno Eso está bastante bien también Y lo mismo Aplicas dos soulboards A todos los enemigos Al principio del siguiente turno Wow Y hemos desbloqueado a Sneco ¿Qué haces, Sneco? A ver Alma de Sneco Cada vez que añadas una carta desconocida a tu deck Incrementas tu vida máxima en uno What? En fin, gente Guapísimo Espero que os haya encantado Lo siento al principio Que no entendía nada ¿Vale? No entendía nada Pero luego fue cogiendo Ya un poquito fui entendiendo lo mejor Y vamos Estompeado, ¿no? Espero que os haya encantado Nos vemos en el siguiente episodio Chao Y por cierto, recordad Si queréis más contenido Deis de Spire diario Un like Que ayuda mucho Y un comentario, ¿vale? Que esas cosas ayudan un montón, gente Para mejorar el algoritmo del canal Gracias Hasta otra ¡Suscríbete!